Tú sabes por qué me dicen el peligro Es porque sostengo cada palabra que digo Esta noche 69 en la posición Es para calentar y entrar rápido en acción Baby girl, ¿qué tienes en tu boca? Wow, esa magia que tiene tu lengua Me tiene bien tramao Oye, que tú y da crazy thing, ¿qué estás haciendo? Mira que de placer este negro Tú estás enloqueciendo Mejor ya vamos a cambiar de postura Que comience la locura Tú y yo a sentir rigura Baby, montate arriba y empieza a hacer el trabajo Mira que yo acá abajo me relajo Y mucho me destaco Te veo a los ojos y veo que te pusiste china Es que esta dosis que te estoy dando A ti te gusta en pila Te dije que yo no era bueno solo con las rimas Dar un show con las mismas ganas Que lo hago en tarima Mujer, ponte ready que vamos para el otro round Nunca antes me había sentido así tan emocionado Lo mejor de tu vida conmigo te lo has ganado Dime si con alguien mejor que yo en la cama has estado Lo dudo por la forma en como te expreso Y por como tú dices mi nombre Mejor abre las piernas que esto apenas empieza Te estoy haciendo sentir placer de pies a cabeza Veo que te gusta el estilo de los perritos Te tengo agarrado por la cadera Vaya que rico Muévelo suavecito Mejor más rapidito Que ya me estoy viniendo y quiero echártelo de ladito Now, ya terminamos de aquí ya nos vamos Te dejo mi número pa' que otro día nos veamos No dudes en llamarme y verás que rico la pasamos ¿Qué? Ooh, you got so much fire Ooh, you got safe Ooh, you got safe Ooh, you got so much fire Yeah, yo, yeah, yo, yeah, yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video